Sí, deberías. Básico, tenés varias posibilidades. Sí, deberías. O sea... Pero yo siempre le miento a las personas, y llevo antes. Uy, cómo no la vi, güey. ¡JOLY SHIT! ¡NO! ¡JA! ¡Para, si yo la voy a ver! Muy bien. A ver, Juli. Pau. Muy choto, boludo. Muy bien. Felicitaciones. ¿Sabés? Cuatro líneas, eh. Por no mirar. Juliana. No. Por escucharme. ¡Sos la ganadora! Ayer, ¿y qué dijiste, boludo? O sea, estaba playando con una que tenía que ver. A ver, chicos. Hay algo del juego que te quiero explicar. Dale. La gran mayoría que entraron y que quedaron son manipuladores. ¿No? Y todos, muchos de lo que hablan tienen razón. No te están mintiendo. Pero, ¿qué pasa? En una probabilidad como esta, y en una duda que se genera, los que no tenemos info, nos puede generar un cambio de dirección. Sin querer. Y capaz que estás por ganar, pero te hacen perder. Está bien. Lo tomo. Juliana, sos un finalista. No, fue peor. Porque estabas jugando... Sí, porque vos estabas pensando en lo tuyo. Yo lo veo. Sí, exactamente. Estabas pensando en lo tuyo. No, no. Pero, a ver. Yo esa la re... La diagonal la venía viendo hace rato. De hecho, yo la estaba como bloqueando y de repente me olvidé. Cuando distrages el juego del otro y te enfocás en... Ya estaba pensando en otra jugada. Por la realidad tenés muchos frentes abiertos. ¿Viste? Y el desafío es estar al tanto de todos y no solo de uno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí. Con Emma me pareció más divertido. O sea, con Emma me pareció más divertido jugar y con vos me pareció más... Como... Sí. Me pareció más difícil. Nada, a ver. Yo voy a jugar un poco más a la... Un poco más serio. Pero está buena la relación que le da. O sea, la diversión. Sí, obvio. Lo difícil. Son distintos tipos de... Sí. Mirá qué loco eso. De jogo. Qué bronco, pero es algo tan... Tan... Vos no te dije nada malo. No, no. Vos me dijiste nada malo. Yo... Tenés que construir. Te dije. Sí. Sí. O sea, tenía que ponerla en... Y tenías varias construcciones para hacer. Me encanta. Como quise ir por otro lado y me olvidé de lo básico. ¿Te arrancaste en el medio? Sí. Pero fue... Fue distracción. O sea, habían tres en línea y yo tenía que cortarlo. ¿Vos sabía que te disfrazaste? O sea, vos tenías tres en línea y yo en vez de cubrirte la que te faltaba, tipo, empecé a ver otra cosa. ¿Entendés? Como que estaba... ¿Viste la frase de hacerlo tan obvio que no se encuentra? Tipo, quedaba poner uno donde vos pusiste la última. Y no, tipo, lo vi y empecé a ver otra cosa, tipo, más rebuscada. Sí. Donde era mucho más simple la solución de lo que... Pero tenías tres también vos. ¿Eh? ¿Tenías para hacer...? ¿Para construir tenías? ¿Para hacer cuatro? ¿No? Podrían. Es decir, podías haber hecho... Yo me acuerdo de este lado y de este lado. Que vos ponías una a una. Y yo capaz que no la ponía. Ahí tenías para poner tres y entrabas en la cuarta. Pero no tenía para poner una y ganar. No lo tenía. Sí, yo no lo vi eso. Ok. Como que vos tenías las tres en diagonal y faltaba uno y yo tenía que ponerla ahí donde vos tenías las diagonales. Y no sé, tipo, no... Me rebusqué. Ok. No, no, no. No, lo jugaste bien vos, chau. No. La distracción acá es como todo, te distraes y cagaste. Bueno, igual para... es un juego de lógica. ¿Por qué me mirás? Con el liderazgo que gané lo gané de lógica y no gané ningún otro. Y atención también. Sí. Mucha atención. Vamos a poner todos y no ganan ninguno. Che, me re gustan los globos estos, eh. Sí, yo quiero uno. Son como... ¿Cómo en carajo los hacen, boludo? ¿Vamos a hacer volar algo? Sí. ¿Qué? Uy, esa tos. Sí, no es del aire, lo peor de todo. Es porque chupé frío. Me ganaste. Me ganaste. Porque la caí de pide. Me ganaste. Me ganaste. Ahí te quedo. Si ella pone acá, le pongo acá. Ponganlo porque... Acá me ganaste.